El pasado miércoles 11 de junio, el mandatario nacional aprobó más de 400 millones de bolívares para la cancelación de la no escala salarial de los bomberos. En ese sentido, el comandante de ese organismo en la entidad, Mayor Benjamín Apáez, señaló que dotarán a la estación de nuevos equipos en los próximos meses. Fíjate, por ejemplo, lo que es de sargento segundo, de sargento primero, hasta bomberos rasos, estábamos igualados a sueldo de salario mínimo. Hoy día, que eran alrededor de 3 mil y algo por allí, hoy día vamos a estar ganando, por ejemplo, el bombero raso, un sueldo básico de 5 mil 880. De igual modo anunció que en los próximos días se incorporarán 50 nuevos funcionarios al organismo estadal. Igualmente, vamos a ingresar 50 funcionarios que ya nos ordenó el ciudadano gobernador para complementar la cantidad de funcionarios en el estado, ya que estamos adicionando una guardia más. Se conoció que el cuerpo de bomberos del estado, Anzoate, contará con una academia de aprendizaje que estará ubicada en Guaraguá, en la ciudad de Puerto La Cruz, antes de que finalice el año 2014. Desde Barcelona, reportó para ustedes María José Vargas, Anzoate. Anzoate.